Muy bien, continuamos nosotros entonces aquí con los temas que tenemos preparados para ustedes y una de las preocupaciones precisamente a raíz de todo esto que viene sucediendo son las deudas, aquellas deudas que ya se habían contraído con los diversos bancos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? La SUNAT ya se pronunció al respecto, pero ¿qué es lo que pasa con las deudas que hemos contraído con los bancos? Es por eso que tenemos ya como invitado a Daniel Echaiz, que es abogado y se encuentra aquí con nosotras. ¿Cómo está? Buenos días, muy encantado, muchas gracias. Bueno, hay compromisos, como ya lo han dicho las chicas, que uno ha adquirido. ¿Qué pasa con aquellas personas efectivamente que con toda la ilusión del mundo han emprendido una nueva empresa? Por ejemplo, los agricultores o aquellos que han puesto un negocio en los lugares más afectados y se les hizo agua literalmente el negocio, ¿no? ¿Cómo van a pagar? Ya la Azbank, digamos, ha puesto el hombro, pero ¿eso qué tan sostenible en el tiempo va a ser? Claro. Bueno, siempre que se realiza una actividad empresarial se asume un riesgo. Así es. Y parte de ese riesgo son cuestiones como estas, pero que no son habituales. Eso es lo que en derecho se llama caso fortuito o fuerza mayor. Es un evento extraordinario, imprevisible e irresistible. Extraordinario porque no sucede habitualmente, todos los días. Imprevisible porque uno exactamente no puede prever un desastre natural e irresistible porque supera a la persona, no depende de ella. Entonces, esa situación conlleva a que el deudor se exonere de una responsabilidad. Pero obviamente esa es una situación complicada porque el acreedor, que tiene una expectativa de cobro, no entiende esa situación. Entonces, ha habido algunos pronunciamientos ya en el camino. No uno ha sido lo que hace un momento se comentó de la SUNAT, que ha generado una prórroga del plazo para el pago de los tributos, que como bien decían ustedes, no es un perdón de la deuda. Eso es una condonación, no se está condonando, sino se está prorrogando. Y lo mismo, o en similar sentido, ha hecho la superintendencia de bancas, seguros y AFP, que ha invocado, porque no le puede ordenar, pero le ha invocado a los bancos de que realicen una reprogramación de las cuotas que tengan que pagar los deudores. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? De que esta reprogramación no es un refinanciamiento de la deuda, porque refinanciamiento es cuando yo tengo la deuda vencida y eso conlleva a una calificación negativa en el sistema crediticio. Por eso que uno de los requisitos para esta reprogramación es que esté el deudor al día en el pago de sus cuotas, no tenga deudas vencidas, porque ahí es una situación totalmente distinta. Pero aquí hay un caso particular. Yo justamente veía hace unos días a los agricultores de Tumbes, que han perdido absolutamente toda su cosecha. Y esta posibilidad de tener las condiciones para una nueva cosecha no va a pasar el próximo mes, ni dos meses, ni tres meses, sino mucho más. Entonces, allí, ¿cómo se plantea esta reprogramación? ¿Se tiene indicios de cómo se va a formular desde la Asociación de Bancos? Entonces, veamos, ahí hay varios escenarios. Por un lado, la premisa es que uno siempre puede renegociar una deuda con un banco o con un acreedor cualquiera en la medida que no esté vencida. Ese es un requisito indispensable. Mientras mi deuda no esté vencida, yo me siento a conversar y renegocio la deuda un plazo más largo, un interés distinto, etc. El problema es cuando está vencido. Porque cuando está vencido, obviamente, yo doy un indicio de que soy un mal pagador. Y decirle al de al frente, oiga, dame un nuevo cronograma, claro, y por qué yo tendría que creerle si ha sido un mal pagador. Pero hay mecanismos, ¿no? De repente le ofrezco alguna garantía. El que está al frente como acreedor, llámese un banco, tendrá que entender también el negocio. Eso es lo que te iba a decir, porque también, digamos, te puedes haber atrasado en una, en un pago, en este cronograma de pagos, de repente te atrasaste a todos. Nos puede pasar que por ahí se te pasó, se casó el hijo, organizaste todo, qué sé yo, te atrasaste un poco y ¡plaf! Viene justo todo este tema, este embate de la naturaleza. Entonces, ahí no sabemos cómo hacer. Habría que consultar de repente contigo, que eres abogado, porque sí, habría que apelar un poquito también a la humanidad. Al contexto, en realidad, de cómo se dan las circunstancias. Si yo soy un buen pagador y vengo pagando puntualmente durante cuatro años y me atraso una cuota dos días por un olvido, o sea, tiene que ser razonable el tratamiento frente a ello. Pero estamos hablando, digamos, en base a teoría, papeles y qué sé yo, pero la realidad es que hay gente que solamente se ha quedado con su vida y ya está. Es decir, por más deuda que tenga, el banco no le va a poder cobrar absolutamente nada, porque no tiene absolutamente nada. No tiene que embargar. No tiene que embargar, efectivamente. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Porque una de las cosas que ha mencionado y yo me quedé pensando es que el deudor se exonere. O sea, tiene legalmente cómo exonerarse, pero ahora el banco también va a perder. Claro. Entonces, digamos, ¿en qué situación nos encontramos real? O sea, más allá de la ley que puede acompañar lo real, ¿en qué situación real nos encontramos? Y a qué puede apelar la persona que lo ha perdido todo y que tiene que responder por una deuda la que no puede pagar. Claro, porque tendría que adquirir otra deuda para poder pagar la anterior y hacer además la posibilidad de tener una cosecha en su campo, en la chácara, en fin. Ahí lo podemos ver desde dos puntos de vista. Uno es, efectivamente, ¿cuál es la situación presente hoy en día y qué hacer? Antes de responder eso, ya como moraleja hacia adelante, ¿qué se debería hacer? O sea, lo que debería hacerse para evitar situaciones como esta es definitivamente, por ejemplo, en el campo agrícola que comentas, tener un seguro de por medio. Yo no me puedo lanzar a una actividad de esa naturaleza tan riesgosa sin un seguro de por medio. Debería haber un seguro. En otros mercados esto funciona siempre con un seguro. Ahora, acá no, pues, ¿no? Claro, entonces, la tendencia es que no lo haya. Pero eso debería estar, en todo caso, pues, ya indicado desde la institución, ¿no? Más que uno... Ya se ha ido, por ejemplo, materializando en algunas cuestiones. Yo pido un crédito hoy día hipotecario, ¿no? Para comprar un departamento y lo voy a pagar durante 20 años. Y el banco, dentro de la cuota, me cobra un seguro de desgravame. ¿Por qué? Porque puedo fallecer y ¿quién paga la cuota? Entonces, ya eso es la cultura empresarial que va incorporando. Pero claro, cuesta eso, ¿no? Porque uno prefiere pagar el monto líquido, no tener agregados. Pero es el tema de los perjuicios que se van a generar en el sistema. Y que al final rebota en los propios clientes, ¿no? Porque mientras el banco pierda más, ¿cuál es la consecuencia? De que va a cobrar más intereses y más comisiones al resto. Entonces, se vuelve un círculo vicioso. Perdóname, ¿y qué pasa con aquellas personas un poco ya cambiando el tema? Digamos, de los agricultores. También hay personas que, por ejemplo, han adquirido un crédito para financiarse un terreno, una casa, construir. Y que incluso ya han estado de repente a media construcción. Y la naturaleza, pues, no tuvo piedad y se llevó todo eso. ¿Qué va a pasar con esas deudas contraídas? Incluso el Fondo Mi Vivienda también se ha pronunciado al respecto. Pero, ¿qué pasa con la banca privada en este caso? Sí, en lo que decía hace un momento, tendrá que haber una renegociación caso por caso. Ver cuál es el historial crediticio también de cada persona. Ha venido cumpliendo o no. Ante todo, estamos ante circunstancias que son casos fortuitos, fuerza mayor. O sea, escapa a uno. Oiga, yo he venido cumpliendo mis cuotas, pero ocurre un siniestro de esa naturaleza. Ahora, claro, que la contraparte, que es el acreedor, también se ve perjudicado. Entonces, ahí tiene que verse siempre escenarios razonables. Pero por eso, ¿y el que no puede pagar? Bueno, si uno no puede pagar, finalmente va a quedar marcado dentro del sistema crediticio. Por no pagar, a mí no me pueden enviar a la cárcel, porque no hay prisión por deudas. Si no tienen que embargarme, o sea, habrás ganado un juicio contra mí, pero no me vas a embargar nada. Pero yo quedo marcado, claro, dentro del sistema crediticio, porque no me van a dar créditos. Cuando de algún día yo tengo un bien, ese bien me lo van a ejecutar. ¿Cómo se va a levantar esa persona? O sea, a lo que voy es... Ha pasado por una desgracia, ¿no es cierto? No tiene nada, no puede solicitar crédito porque no puede pagarlo. ¿Cómo se levanta esa persona? Por eso que en esas circunstancias, donde es un evento en realidad de connotación ya social, ahí es donde muchas veces es el Estado que entra. Y no necesariamente para darte dinero, ¿no? Porque esa al final es una solución momentánea, porque me das dinero ahora y se me acaba mañana. Sino que una mejor ayuda, por ejemplo, podría ser respaldarte. O sea, asume una deuda y yo te garantizo. Ok, una garantía. Claro, yo soy el respaldo, porque nadie te va a garantizar, nadie confía en ti porque no tienes nada. Muy bien, yo te garantizo. Entonces, eso más bien es una mejor ayuda. Claro, yo seguramente preferiría dinero en mano, pero el dinero en mano es un paliativo muy cortoplacista. No, pero los propios agricultores se han dicho, yo no quiero, un agricultor decía, que me regalen el dinero. Yo lo que quiero es que me den posibilidades, y llorando lo decía, de tener una posibilidad de salir de toda esta situación, ¿no? Se había endeudado por 5 mil soles y tenía que pagar al banco 11 mil soles. Ya tiene una deuda de 11 mil soles, como decía Carla, y para poder emprender nuevamente su terreno, ver el tema de las hectáreas, toda la cosecha, tendría que adquirir otra deuda, ¿no? Que serían 5 mil, pongámosle igual. Y no tiene garantía. Y no tiene garantía. Claro. Entonces, la verdad, yo sé que el sistema bancario es... Lo que sucede es que si nos ponemos dentro del contexto real, el que está al frente, un banco o cualquier otro, es un acreedor. La pregunta central es, ¿qué quiere el acreedor? El acreedor quiere cobrar, eso es lo que quiere, recuperar lo que ha dado, ¿no? Porque no te lo regalo, yo te lo doy, es capital de trabajo y lo quiero recuperar. En ese sentido, puede tener significado de que ese acreedor diga, que no es extraño, que diga, ok, pero te voy a perdonar, por ejemplo, intereses, que es una condonación parcial. ¿Por qué? Porque yo prefiero perdonarte una parte y cobrar otra a intentar cobrar todo y no cobrar nada. O sea, puede haber mecanismos de negociación con la banca privada. Los mecanismos siempre están. Bueno, pero y ahora, por ejemplo, en ese sentido que no se van a condonar deudas, por ejemplo, la gente que está en la calle, ¿qué otras opciones puede tener? Por ejemplo, aparte de esta, de ser subsidiada por el Estado, en este caso. Claro, es que el que está fuera de este sistema formal, porque, por ejemplo, hay mucho informal, ¿no? En el Perú abunda la informalidad. Oiga, han perdido su patrimonio, pero es un patrimonio que no tienes al margen. Entonces, ¿qué, qué, de qué manera me inserto yo dentro de estos mecanismos de ayuda? Complicadísimo, pues, ¿no? Justamente, ese es uno de los castigos de ser informal. Un país donde hay cerca de 8 millones de empresas, 8 millones de empresas en el Perú, pero de esos 8 millones, 1 millón 700 mil solamente formales. Ahora, de los formales, si me permites, hace un ratito antes que se me vaya la pregunta, porque yo se me fue en algún momento. ¿Y los seguros de los bancos? O sea, es decir, los bancos te dan un préstamo y tienen un seguro, ¿no? Es decir, si el que... Ellos sí se aseguran. Claro, ellos no van a perder. Claro, claro. ¿Qué pasa con ese seguro? Es que, en realidad, la pérdida de un banco sería una crisis sistémica, ¿no? De todo el sistema, porque si pierde el banco, el banco no pierde su dinero. Es el dinero de los ahorristas. Entonces, nos caemos todos, ¿no? Por eso que tienen que protegerse. No es solo por el banco. Ahora, hay mecanismos, pues, los bancos tienen una serie de mecanismos. Hay reserva legal, hay reservas facultativas, hay fondos de seguro de depósito, hay provisiones. Hay una serie de mecanismos. Que finalmente se cae en un banco es difícil, porque hay una serie de mecanismos de protección. Y, precisamente, porque no es dinero del banco, sino de los ahorristas. Ahora, Daniel, ¿qué documentos necesitamos para ir y, en todo caso, probar que nuestra vivienda, nuestros cultivos o lo que tenemos ha sido afectado por esta situación? ¿Cómo debemos acercarnos al banco para pedir que nos reprogramen o nos den, pues, alguna facilidad con la deuda que ya hemos contraído? Bueno, lo primero es de que esté ubicado en una zona declarada de emergencia. Ese es punto vital, ¿no? Porque no todo el país está declarada de emergencia, como hace un momento lo comentaba. No es de que cualquiera se va a un banco y diga, oiga, reprogramenme la deuda porque hay huaicos, pues, en el país. Sin embargo, hay zonas que sí han sido afectadas y que no necesariamente pertenecen a una zona declarada de emergencia. Exacto, sí, pues, también... Un daño colateral. Porque se presta, digamos, un poco también a la subjetividad de cómo se declara. Tiene que ser colectivo, digamos, ¿no? Oiga, se pueden haber afectado algunos cuantos, pero si la afectación no es masiva, no se declara en emergencia. Pero ese es punto pervertido, ¿no? Que se declare en emergencia y, a partir de ahí, acreditar los daños, ¿no? Una visita inspectiva, finalmente, será necesaria. Un perito, ¿eh? Claro. Fotografías que acrediten. Habrá una visita mismo del funcionario del banco, in situ, en el terreno, para ver cuáles son los daños, ¿no? Ok, ese es el primer requisito, probar que uno sabe... Sí, claro, tiene que probarse. Otro más. No basta con que lo diga, ¿no? Otro más. El punto es probarlo y ahí convencer al banco de que negocie, porque yo no le puedo obligar. Ok, perfecto. Complicado, ¿eh? Mil gracias por estar con nosotros, Daniel. Y creo que nos has ayudado bastante a entender un poquito cómo funciona el tema de los desastres o de los créditos en desastres. Y creo que todavía nos falta un poquito más de solidaridad, ¿no? Sí, pues, bueno, en última instancia, pues, habría que apelar a los servicios de un abogado, si es que, pues, el banco no quiere negociar... Sus órdenes. Muchas gracias. Te vamos a seguir preguntando, seguro, ¿no? Porque yo creo que hay varios que necesitan asesoría, ¿no? Así es. Muy bien. Bueno, nos vamos a una pausa, a un corte rápidamente, pero regresamos con más todavía aquí a la cuenta de tres. Así que esperan, nos regresamos rapidito. ¡Gracias, nigga! ¡Gracias! ¡Vamos a seguir! ¡Gracias!